Bueno, expectante siempre, pero yo diría más, el Consejo Regulador, el sector, que al final es el Consejo Regulador, no es un ente abstracto, tiene una hoja de ruta clara, o sea, tiene que construir futuro, que generar valor y que tomar las decisiones que consigan estos objetivos. Y a partir de ahí no se debe desviar lo más mínimo, porque al final es lo que quieren los titulares del patrimonio, las bodegas y los viticultores. Todo lo que suponga una amenaza a esto, pues evidentemente tendrá una respuesta proporcionada y adecuada por parte del Consejo Regulador.